Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China realizó este lunes declaraciones respecto al rechazo del Comité General y la sesión plenaria de la 77ª Asamblea Mundial de la Salud a la propuesta para invitar a la región china de Taiwán a participar en la AMS como observador. El portavoz dijo que este es el octavo año consecutivo, que este órgano rechaza la propuesta relacionada con la región china de Taiwán y que la posición de China respecto a cuestiones relacionadas con Taiwán en la AMS es ampliamente comprendida y apoyada por la comunidad internacional. El gobierno central chino concede gran importancia a la salud y el bienestar de los residentes en la región de Taiwán, reiterando que expertos médicos y de salud de la región de Taiwán pueden participar en las reuniones técnicas de la Organización Mundial de la Salud bajo el prerequisito de que se respete el principio de una sola China.